La vía recreativa está de manteles largos al cumplir 14 años de haberse implementado, gracias al auge que le dieron asociaciones civiles y la ciudadanía en general, que se la apropió, y al tener tanto éxito, también ha tenido un crecimiento exponencial. El 2 de septiembre de 2004, cuando se puso en marcha, apenas se contaban con 11 kilómetros de longitud, y ahora tiene más de 28 kilómetros, y se ha ampliado a varios municipios, algo que destacaron algunos usuarios, pues o que ahora ya existen otras actividades recreativas. Nosotros solemos venir los domingos a patinar, a las actividades que hay para los niños, y pues muy padre, nos divertimos mucho. Pues es muy padre, muy emocionante, porque viene uno a distraerse con la familia, a hacer un poco de ejercicio en domingo, hay que aprovecharlo que descansamos para estar aquí un rato con familia. Esta es una de las posibilidades que tienen los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, de pasar tiempo en familia, puesto que ya no solo es recorrer los tramos, sino que hay actividades de otra índole, tanto deportivas como culturales, que han generado una mayor atracción. Francisco Andalón, Meganoticias.